Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en el levar mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, pues mis temores y ansiedad si solos mata. Por eso elevo mi casar al cielo, cuando a la tierra baja el negro velo. Es golpe oculta pero queda Cristo, aquí en mis ojos en mis sueños he visto. Gloria a Dios. Gloria a Dios.